Que leo a mis almas, que leo a mis almas, que pudiera su grande amor, le daría todo mi ser. Que le daré, que le daré, no tengo que ir. Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerle. 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 Que le daré, que le daré, no tengo creer Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón, fue lo presente Con Cristo amoroso, ocupa lo pues, ocupa lo pues El sonido, cuide Dios en el amado En lugares celestiales su protección creó Cantele la creación en el gran cuello Por su santa voluntad Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esa vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Escogió para la alabanza de su gloria Y se entone en las alturas con Cristo mi Señor Cantele la creación en su gracia Cuando me escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esa vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Tengo un sello que el Espíritu me ha dado Cuando me escogió mi Dios Cuando mi confianza puse solo en mi salvador Señor que el Señor me dio de mi letra Que escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esa vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Es el Cristo que traes tu diario El muerto luciendo por fuera No podrá perdonar tus pecados Que está muerto no te oyes siquiera Además tú no traes salvado Todavía hay una cruz de madera El muro izquierdo que murió en la cruz Pero ya no se encuentra clavado El muerto de la diestra de Dios Abogando por nuestros pecados Cuando amor hay en su corazón Por amor no fue crucificado El muerto de la diestra de Dios Yo también lo cargaba en mi cuello Y así me sentía muy contento Pero al fin desperté de este sueño Me di cuenta que aún Cristo muerto Ahora sí a encontrar que está vivo Y a este lo llevo por dentro Es por eso que te hablo mi amigo Es en Cristo que nos da la vida Ya no sigan las sendas torcidas Ya no sigas como peregrinos Sin asun, sin amor y sin vida Sin asun, sin amor y sin vida Sin asun, sin amor y sin vida Pero ya no se encuentra clavado En cuanto a la diestra de Dios Abogando por nuestros pecados 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 Abogando por nuestros pecados